Voy a matarte y lo sabes. Oh, John, por favor, debes cuidar tu presión. Así están las cosas. Vamos a seguir haciendo esto. ¿Y tus amigos? ¿Todo el que te ha ayudado, te ha dado refugio o que hayas amado? Van a morir si no nos das la colt. Estoy esperando, Johnny. ¿Debes contestar antes de la señal? Está bien. ¿Perdón? No escuché eso. Dije que está bien. Te llevaré la colt. Hay un almacén en Lincoln, en la esquina de Wabashy Lake. Vas a buscarme ahí. Me va a tomar un día llegar allá. Te espero a medianoche hoy. Es imposible, no llegaría a tiempo y no puedo subir un arma o un avión. Ah, entonces tus amigos mueren, ¿verdad? Pero si decides venir, ven solo. ¿Qué rayos me estás viendo? ¿Tú crees que Meg es un demonio? Es eso o está poseída por uno. Eso no importa. ¿Qué hacemos? Yo iré a Lincoln. ¿Qué? Parece que no tengo opción. Si no voy con ella, muchas personas mueren, nuestros amigos. Papá, el demonio vendrá esta noche. Por Mónica y su familia. La colt es lo único que tenemos. No puedes entregarla. ¿Quién dijo que iba a entregarla? Aparte de nosotros y un par de vampiros, nadie ha visto el arma, así que nadie sabe cómo es. ¿Y que vas a ir a una casa de empeño por otra arma? Con un anticuario. ¿Le darás a Meg un arma falsa esperando que no lo note? Sí, si es una colt, ella no notará la diferencia. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué pasará cuando lo descubra? Solo necesito ganar unas horas, eso es todo. Para Dean y para mí. ¿Tú quieres dejarnos aquí? Y que matemos al demonio solos. No, Sam. Quiero dejar de perder a la gente que amo. Quiero que vayas a la escuela. Quiero que Dean tenga un hogar. Quiero a Mary viva. Yo solo... Quiero que esto acabe.